Hola chicas, yo soy Lucy Mar y estoy por aquí nuevamente hoy trayéndole uno de mis productos favoritos que les voy a recomendar. Y se trata de nuestro aceite de coco de la línea Oriflame. Mírenlo acá, mírenlo acá. Mis amores, eso es una maravilla. Yo estoy entrando en la onda de no alisarme el cabello. Como recuerdan, en videos anteriores tengo muchísimos que no publico nada. Mi cabello era rubio y lamentablemente por un problema de usar el decolorante y eso, y me alicé y eso, bueno, pues yo perdí este moño de atrás. Entonces estoy en el proceso de recuperación. Tengo ya unos meses que no me alizo. Mírenlo acá. Me puse un tinte oscuro, un castaño, quizás por la luz. Miren, todavía ahí salen los reflejitos y eso que me lo dieron completamente marrón. Y castaño. Y estoy tratando de ponerme todo lo que encuentre. Me corté mucho el cabello también para que creciera todo junto. Y hoy, bueno, pues quiero ponerme este aceite de coco con ustedes. Es de la marca Oriflame. Sirve para cabello seco y dañado. Lo repara, lo nutre. Está aquí, dice, en el catálogo enriquecido con propiedades acondicionadoras y nutritivas anti caspa. Así que si tú quieres restaurar tu cabello como yo lo quiero restaurar, acompáñame. La forma de nosotros aplicarnos, miren, este está nuevo. Lo compré para mí. No se bota. Entonces lo que hacemos es que le vamos a hacer un hoyito con una tijera. Ahí voy, ahí voy. Cuéntenme cómo han estado. Las tengo botadas. Déjenme un me gusta. Suscríbanse. Ya somos 500. Bueno, miren, ya aquí empiezo. Me solté el pelo. Este es un videíto corto y rápido porque me estoy como entrenando. Tenía mucho que no hacía nada. Y dije, ahora déjame yo grabar algo rápido. Algo rapidito, rapidito. Y nada, miren cómo está mi cabello. Vamos por ahí. No me estoy alisando, señores. Atento a Blower y eso que estoy. Entonces, miren, este aceite se aplica en todo tu cabello. Miren, no sé si pueden verlo. Y usted se lo va a dejar puesto toda la noche. Es de 4 a 5 horas o se lo pone en la noche. Y al otro día, pues, usted lo que va a hacer es lavarse su cabeza. Ese aceite hay que dejárselo toda la noche. Póngaselo de noche a sí mismo. Ahí empecé a botar. Dice que masajé el cabello para que... Miren, miren cómo se ve, ¿vieron? Se va nutriendo. Entonces, hay que dejarlo actuar. Mañana, con el favor de Dios, si Fiona no llega un huracán que está a punto de llegar a la República Dominicana. Esperemos que no. Creo que ya la trayectoria la dobló un poco. Pues, me lavo mi cabecita. Entonces, chicas, eso yo lo voy a dejar actuar. Yo me estoy poniendo mucho porque realmente mi cabello estaba súper maltratado. Ya se ha ido recuperando. Déjenme ahí en los comentarios qué tratamientos han utilizado cuando se les ha partido el cabello por la decoloración. Miren, mis amores. Este aceitico de coco es orgánico. Es natural. Es de Oriflame, de la marca europea que yo utilizo. Y está para países como República Dominicana, Nicaragua, Honduras, El Salvador, bueno, Latinoamérica, ¿verdad? Que se puede comprar a través de la página web o me lo puedes pedir si estás en República Dominicana. En este mes vino en oferta a 699 pesos, pero regularmente cuesta 1,175 pesos dominicanos. Si estás en otro país, tú me escribes y yo te digo el precio. Mírenlo acá. Aceite de coco, de Oriflame, ya saben. Toda la noche lo dejan ahí reposar en su cabello. Se hacen susurullo. Ahí está Donis de fondo. Yo espero que no me cause problemas con YouTube porque de verdad la música está muy lejos de mi casa, pero hasta acá se oye. Miren cómo se ve, mis amores, miren. Ustedes ven. Se ve hidratándose ya. Bueno, pues un abrazo, bendiciones y gracias, gracias, gracias por seguirme. Gracias porque ya llegamos a los 500. Ya sabes, si quieres esto, estás en YouTube o estás en Facebook, porque voy a publicar el video en Facebook también, en Variedades Luz y Mar. Pues ya saben, puedes escribir y te envío tu aceitico de coco de Oriflame. Bendiciones y que pases un feliz sábado. Dios te bendiga.